La presencia desde legisladores provinciales, nacionales, intendentes, empresarios, trabajadores. ...de un plan que tiene que ver con el acuerdo suscripto con los municipios de la provincia del Chaco. Dijimos, una provincia, 69 compromisos, 165 mil millones de pesos de inversión para los próximos dos años, 1.500 obras, 20 mil empleos directos e indirectos. En segundo lugar, dijimos que era necesario establecer un programa, que es este programa Chaco Crece Unido, que tiene que ver con incentivos a la producción de bienes y servicios, y también al estímulo para la demanda agregada, a los efectos de potenciar la generación de empleo y mejorar el ingreso de las familias. En tercer lugar, vamos a plantear durante el mes de abril un plan integral de logística, que se denominará Plan de Desarrollo de Logística Integrada, que incluye una serie de componentes vinculados al tema de transporte público de cargas, conjuntamente con las iniciativas vinculadas a Zona Franca, sistema de transferencia de cargas, transporte seco, articulación con parques industriales, y por último, pretendemos continuar con la agenda que tiene que ver con el desafío, no solamente del saneamiento de las empresas públicas, sino su plan de inversión y la eficiencia operativa y de gestión con la participación de la comunidad. Este programa que nosotros estamos lanzando hoy es un programa que apunta a transferir 85.000 millones de pesos durante este año, con 25 medidas económicas y 5 ejes estratégicos para la implementación en 45 días. En ese contexto, pretendemos fortalecer ejes como generación de empleo formal, fortalecimiento del poder adquisitivo, generación de valor agregado local, potenciación del sector exportador e impulso de las juventudes y mujeres. ¿Qué significa el tema de este programa? En primer lugar, es necesario entender que durante el año 2021, nosotros tuvimos una recuperación de la actividad económica, pero aún persisten fuertes desafíos para dar sostenibilidad a este crecimiento, y a su vez, es entender que el crecimiento debe ser sostenible e inclusivo. ¿Cuáles son los problemas históricos de la provincia del Chaco? Los problemas históricos de nuestra provincia, en los últimos 70 años, tienen que ver con la fluctuación en la tasa de crecimiento económico. No ha tenido un desarrollo sostenible, en virtud de la conformación de la estructura del Producto Bruto Geográfico. Y en ese sentido, el sector primario está muy sujeto a las fluctuaciones a nivel de precio y cantidad, y la cantidad sujeto al tema de sequías, inundaciones o impacto climático como principal variable condicionante. A su vez, el sector secundario depende mucho, obviamente, del estímulo del sector público respecto a la inversión pública, que a su vez impacta en la inversión privada respecto a la industria de la construcción, pero la industria en general está sometida claramente a las pautas desde el punto de vista de la evolución macroeconómica. En consecuencia, una política económica que no estimule la sustitución de exportaciones, la estrategia de aumento y diversificación de exportaciones, y la promoción del modelo de acumulación de capital para que crezca la tasa de inversión, obviamente... ...que crezca la tasa de inversión, obviamente, reciente en nuestra provincia de una manera significativa. A su vez, los estímulos del régimen de promoción industrial no alcanzan a sostener una tasa de inversión sostenible en el tiempo. Y, por último, el sector servicios, que tiene que ver con la sustentabilidad fiscal y la capacidad de asignación de recursos para que los servicios potencien la interacción con los otros sectores para su dinámica de crecimiento. Entonces, lo que hemos observado históricamente es que nuestro modelo de acumulación de capital es insuficiente. Tenemos un impacto redistributivo por la coparticipación federal. Pero si no somos capaces de producir bienes y servicios para satisfacer la expansión de la demanda agregada, la plata como viene, se va. Por eso es muy importante fortalecer los 20 complejos productivos estratégicos en las cadenas de valor agregado en origen, que requiere estímulo de financiamiento, subsidio de tasa de interés, desarrollo de parques industriales, infraestructura social básica, apertura de mercados y, obviamente, una dinámica de crecimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasó respecto al tema del proceso de recuperación económica en el 2021? Pudimos reactivar el consumo, promover estrategias para la producción y el empleo, establecimos incentivos al desarrollo con inclusión, planteamos un plan de obras expansivo y logramos 52 mil millones de pesos de asignación de recursos por parte del Estado. ¿Cuál fue el impacto? Hemos podido crecer la economía provincial, finalmente habíamos estimado nosotros en 10,1%, pero el sector primario tiró abajo las proyecciones finales, de manera que el Producto Bruto Geográfico, que es el valor monetario de todos los bienes y servicios que se producen en un año, había caído 3 puntos en el año 2020, menos que la Nación, que cayó casi 10, y a su vez eso se produjo porque nosotros tenemos menos componentes de carácter sectorial que tiren abajo la tasa de crecimiento y a su vez el proceso de desescalada, el plan de desescalada en la provincia empezó en el mes de agosto frente a restricciones muy severas desde marzo a julio. Por lo tanto, todas las críticas que hemos tenido por ser duros y estrictos en un cuatrimestre, después tuvo el resultado de reactivación más rápida en el cuatrimestre ulterior. Y a partir del mes de agosto se observa el inicio de indicadores que empezaron a recuperar la actividad económica que compensó la pérdida abrupta entre el periodo marzo, abril, mayo, junio, julio. O sea, prácticamente 5 meses muy duros desde el punto de vista de la penalización de la actividad económica. La industria se recuperó 28,2% durante el año 2021, 2,8% del empleo privado formal con un periodo largo de tiempo de recuperación. Los ingresos brutos que mide la recaudación provincial del impuesto al consumo y obviamente a todo el valor agregado de las escalas intermedias, 16,4% y tuvimos superávit fiscal. En los últimos 15 meses consecutivos la recaudación de impuestos a los ingresos brutos fue en términos reales, o sea, por sobre la tasa de inflación. Y a su vez un indicador significativo es la recuperación en materia de despacho de cemento, la provincia del Chaco ha tenido una posición relativa a nivel nacional significativa. Primero, hemos tenido el récord de 326.000 toneladas de cemento, por el cual fuimos líderes en el primer puesto como despacho de bolsas con el 24,1%. Segundo lugar en el despacho total, 41,9% y tercero en el despacho de granel con 41,9%. ¿Cuáles son nuestros desafíos? Bueno, nuestros desafíos tienen que ver con recuperar aquellos sectores que perdieron mucho durante la pandemia y que no se pudieron recuperar en el 2021. Primero, hoteles. Todavía estamos 29% por debajo del año 2019. Recordemos nosotros que durante el periodo 2007-2015 se amplió la capacidad hotelera, nuevos hoteles se inauguraron y el turismo de reuniones se fomentó y eso implicó que Chaco y resistencia entre el décimo y el décimo primer lugar en materia de turismo de reuniones. Eso cayó abruptamente durante el año 2020 y durante el 2021 no se ha podido recuperar. Segundo, el tema de transportes, 4% abajo del año 2019. Y tercero, el sector agropecuario. El impacto de la sequía no ha podido mejorar la performance desde el punto de vista del sector. A pesar de lo que es necesario remarcar en la provincia del Chaco, de no mediar siembra directa, agricultura con precisión, programa de fertilización, obviamente el impacto de la pérdida hubiese sido extremadamente más elevado. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos nosotros? Primero, nosotros tenemos elevada informalidad laboral, cerca del 38% del empleo es no registrado. Y eso es un tema que no lo hemos podido resolver. Nosotros tenemos en el mundo dos sistemas de organización del mercado de trabajo, uno rígido y el otro flexible. Los mercados de carácter rígido tienen limitaciones a las salidas de empleo, por lo tanto doble indemnización, etcétera, impide despidos. Pero se ajusta por informalidad laboral porque el tiempo de evolución para las nuevas incorporaciones al mercado de trabajo, tardan mucho hasta tanto efectivamente la recuperación de la economía se sostenga. Vemos ejemplos, Estados Unidos, un mercado flexible, ajusta por cantidad. Nosotros ajustamos por informalidad laboral. Y eso es un problema que es necesario observar. Y la informalidad laboral ajusta mucho más en la proporción de jóvenes y de mujeres. Por lo tanto, tenemos un proceso de discriminación negativa hacia jóvenes y mujeres con la informalidad laboral. Es decir, un problema que se da en la provincia y se da en la nación. Y es necesario advertir una estrategia para resolver el problema, porque personas de menos de 29 años tienen 53,3% de informalidad laboral. De manera que ese es el principal desafío que tiene hoy la economía chaqueña y la argentina. Segundo, nichos de desempleo. Tenemos 8,4% de desempleo y ahí vemos también jóvenes de 16,2, 18% entre jóvenes y mujeres. Tercero, los sectores más pobres tienen más dificultades desde el punto de vista del ingreso laboral. Pierden en materia de ingresos netos y si no fuese por las políticas de transferencias por parte del Estado, objetivamente tendrían un daño muy severo en la estructura de ingresos. El costo de vida, el precio de los alimentos crece de una manera significativa, 10,5% acumulado en el mes de febrero. Y por último, el problema de la competitividad de base exportadora de la economía. Entonces, nosotros lo que tenemos que planificar básicamente es cómo promover a partir de esta Agenda de Recuperación 2021, una Agenda de Crecimiento 2022. Para lo cual planteamos 5 cuestiones básicas. Primero, recuperar a los sectores rezagados. Eso significa hotelería, sector agropecuario y también promover el tema de los sectores que también fueron damnificados severamente. Como dije anteriormente, transporte, sector agropecuario y hotelería. De manera que esos son los sectores que nosotros vamos a poner fuertes incentivos. Segundo, consolidar la generación de empleo formal privado. Y ahí tengo que plantear varias cosas. Primero, así como tenemos incidencia de la informalidad laboral, nosotros tenemos un problema adicional. Tenemos una cuestión que tiene que ver con registro. Cuando se divulgan datos, se divulgan datos de la encuesta permanente de hogares, se divulgan datos del SIPA, que es el Sistema Integrado de Previsión Previsional Argentino, pero en realidad hay un problema de desestructuración de la base de datos. Cuando uno mide el registro de empleo asalariado a través de las cámaras de ART, porque obviamente el número de empleos privados formales en la provincia es mayor. Entonces tenemos varios datos. Datos que van desde 74.000 a 76.000, a 84.000, a 96.000, a 100.000. Esto depende de los trimestres y de la base de datos que se tome. Pretendemos que se consolide esa base de datos para que todos, todos ustedes, todas las cámaras y el Sistema Unificado de Información Estadística tengan un mismo reporte, porque resulta ser de que muchas empresas cuya sede central de los negocios está en Capital, o en Rosario, o en Córdoba, registran en la base de datos de sus sedes centrales, pero el empleo es generado aquí mismo. Entonces tenemos ese problema que lo deberemos consolidar en el tiempo. Tercer tema, reducir las brechas de desigualdad. Los jóvenes y las mujeres están muy afectados en materia de empleo y salarios. Cuarto, el aumento del precio de energía, combustibles y alimentos afecta al mundo, y obviamente afecta aquí y ahora, y nos afecta a todos. Quinto, si nosotros no somos capaces de recuperar nuestra potencia productiva primaria, generar las cadenas de valor agregado en origen y potenciar el desarrollo de base exportadora, vamos a tener dificultades de lograr una economía competitiva. Lo que hicimos en la misión a Italia, Suiza y Emiratos Árabes, va a ser complementado con muchas misiones al exterior porque queremos abrir la economía chaqueña a un mundo activo que reclama lo que nosotros podemos producir, sobre todo alimentos. En ese contexto, lo que pretendemos es que este programa Chaco Crece Unido asigne 84.500 millones de pesos que tiene que ver con una serie de medidas centrales, generación de empleo, fortalecimiento del poder adquisitivo, generación de valor agregado local, potenciación del sector productivo y exportador e impulso a jóvenes y mujeres. Y para ser sintético, quiero referirme a los objetivos y las metas que nos proponemos, y esto va a ser explicado con mayor nivel de detalle por el Ministro Pérez Pons y el Ministro Lifton. Primero, ¿qué significa inserción de empleos de calidad? La provincia del Chaco, depende de qué trimestre, tiene el equivalente a 512.000 personas empleadas. Y esas personas empleadas, 193.000 son informales. Las que son formales, tienen distinto formato y estructura. Cerca de 62.000 son monotributistas, más de 20.000 son autónomos, monotributistas sociales, con lo cual también es necesario generar los incentivos para que en forma simultánea nosotros, a través de herramientas, del subsidio al empleo, podamos lograr su inserción laboral. Nosotros tenemos cerca de 20.000 personas que están en comercio, y sabemos muy bien que con incentivos, porque ya esto funcionó en el periodo anterior, nosotros vamos a subsidiar el empleo para la formalización. En ese contexto, quiero decir que por una medida de carácter nacional para el norte grande, tenemos subsidios a las contribuciones patronales de carácter diferencial, 2021, 2022, 2023. Nosotros planteamos 0% de contribuciones patronales para nuevos empleos en la industria y sectores integrados, cero. ¿Eso qué significa? Que una industria tiene régimen de promoción industrial, acredita cuáles son los empleos a contratar, parte de las contribuciones patronales los paga la Nación y parte los complementa la provincia, 0% de contribuciones patronales, incentivo a la generación de empleo. Segundo, tenemos sectores que efectivamente podemos maximizar el nivel de empleo formal, comercio, y estamos dispuestos a subsidiar el empleo. Tercero, queremos transformar planes sociales en empleo, para lo cual vamos a capacitar, entrenar y subsidiar el empleo para los empleadores tomadores de empleo. A su vez, pretendemos que el régimen de corresponsabilidad gremial funcione con mayor potencia. Tenemos cerca de 6.100 personas que están en el régimen. El régimen de corresponsabilidad gremial ganadero no está vigente por dificultades en la organización gremial UATRE. De manera que estamos intentando por la vía judicial generar un sistema de depósito en una cuenta fideicomitida a los efectos de que muchos productores ganaderos se puedan adherir rápidamente e ingresar en el régimen de corresponsabilidad gremial, que es un régimen muy atractivo para multiproductos o para el régimen de actividad forestal, tanto carpinterías pequeñas por la ley 26.940, o el régimen general de la ley 26.337, con el decreto reglamentario 1.370 del año 2008. De manera que reducción de la informalidad laboral, transformación de planes de empleo en empleos formales, potenciación del régimen de corresponsabilidad gremial conjuntamente con una estrategia que promueva a las trabajadoras de casas particulares con una mayor capacidad de formalización en el empleo. Ustedes saben que se puede deducir del impuesto a las ganancias y eso es un factor que incide, porque hay muchas trabajadoras de casas particulares que no están debidamente regularizadas y que con estímulos correspondientes pueden tener cobertura del sistema de seguridad social y ampliar la base de mejoramiento de su estructura de ingresos. Por lo tanto, nos proponemos generar 40.000 empleos privados formales en los próximos 5 años a través de un régimen que llega hasta 45.000 pesos de subsidio directo al empleo y eso lo van a explicar con detalle en cómo se va a instrumentar esto en los próximos 45 días. Segundo, recuperar el poder de compra del salario y aumentar la disponibilidad del ingreso de las familias. Nosotros pretendemos recuperar entre el 3 al 5% de salario real. ¿Cómo lo hicimos? Lo hicimos a través de tarjeta tuya, a través de billetera electrónica y vamos a trabajar con los superdescuentos los días miércoles hasta el 50%, farmacia 30%, todos los estímulos de descuentos para que las familias puedan acceder al precio de bienes y también al precio de servicios con fuertes niveles de descuento con el objeto de aumentar el ingreso disponible a las familias. Tercero, incentivar las inversiones de carácter productiva. Pretendemos que la industria crezca este año más del 12% y en ese contexto estamos estimulando la ejecución de 116 proyectos por 41.200 millones de pesos de inversión. Nosotros tenemos muchos proyectos que se van a ir ejecutando en el transcurso de este mes y de este año, desde la producción de harina de maíz hasta la apertura de frigoríficos de base exportadora, hasta el desarrollo de emprendimientos que se habían demorado por múltiples razones y circunstancias. Pero la idea es potenciar las cadenas de valor agregado en origen. Es decir, el fomento de la cadena foresto industrial, cereales originosas, la transformación de cereales en carne. Entonces, todas las cadenas, caprina, ovina, porcina, avícola y bovina, conjuntamente con el tema Pacúa-Rocero, más la combinación, que es capital social básico, precondiciones de inversión, infraestructura social básica, régimen de incentivos para producir. Desde lo que ya fuimos, desde la industria metal mecánica de Paoni, la instalación de motos, hasta fábrica de pelotas, por citar múltiples emprendimientos que se están ejecutando con distintos grados de inversión en la provincia. Entendemos que desarrollar las cadenas de valor implican empleos de carácter formal y un estímulo a la generación de valor agregado y a su vez también de fortalecer la matriz de base exportadora. La conclusión de la misión que hicimos en Emiratos Árabes, conjuntamente con el norte grande argentino, implicó, primero, que vamos a desarrollar una agencia de inversión y comercio exterior, las 10 provincias argentinas. Y en ese contexto, una de las sedes será Dubái, otra será Sao Paulo, Brasil, y abriremos todas las compuertas que nos permitan garantizar que las 10 provincias argentinas vayan a misiones en el exterior y que puedan potenciar las cadenas de valor y la comercialización de los bienes que producen. También hemos decidido hacer la primera expo grande del norte grande, que será en el mes de septiembre en la provincia del Chaco, para que todos los productores, comerciantes puedan exhibir sus productos y desarrollar efectivamente una perspectiva de crecimiento. En esa inteligencia, creemos que las perspectivas de este año son positivas en términos de posibilidades de crecimiento. Dependerá de la estabilidad macroeconómica y otras circunstancias. Pero así como entre el 2007 y el 2015, crecimos al 5,7% anual acumulativo en precios constantes de 2004, porque en precios constantes de 1993, la tasa de crecimiento dio más, creemos nosotros que este año la tasa de crecimiento puede ser 5, 6 o 7% y dependerá de múltiples variables y condiciones. Pero seguir creciendo también requiere estímulos de carácter fiscal y financiero, como lo estamos haciendo ahora. No hay casualidad en la política económica, hay causalidad, hay una relación de causa y efecto. Si no generamos estímulos, la gente se retrae, tanto el consumo como la inversión, porque la desconfianza aumenta. Vivimos en la República Argentina, en un mundo con múltiples conflictos y un escenario de incertidumbre. Si nosotros, desde el sector público y desde el liderazgo de gobiernos, no somos capaces de bajar la incertidumbre, no le podemos pedir al pueblo que viva en la zozobra de la incertidumbre, ni como consumidores, ni tampoco como productores. En cuarto lugar, la potenciación del sector productivo tiene que ver con la ampliación de la base exportadora. Hoy, ante una crisis de alimentos, el mundo necesita lo que Chaco produce. Por eso vamos a expandir de 28.000 a 80.000 hectáreas de alfalfa, de productos hortícolas. Tenemos 67,6 productos registrados bajo cubierta, cerca de 100.000 hectáreas en la República Argentina de verduras y hortalizas, de los cuales casi 9.000 son superficie bajo cubierta de tres principales lugares, Provincia de Buenos Aires, Corrientes y Mendoza. Chaco va a incrementar sustancialmente la capacidad de producción a través de múltiples proyectos para producir frutas, verduras y hortalizas. Pero lo más trascendente en este tema es que así como podemos producir desde alfalfa para los mercados de exportación, también garbanzos y legumbres, como así también productos de pimiento y otros productos de carácter hortícolas y también verduras, porque es un tema conjuntamente con frutas, bienes de alta demanda. Pero el mundo de hoy está, a partir de la guerra con Ucrania y Rusia, dos actores principales en la oferta mundial de trigo, con una dificultad. El clima nos está acompañando, por eso con el perfil de humedad de los suelos nosotros vamos a poner una meta de 800.000 hectáreas con financiamiento para la producción de trigo y girasol. Trigo, 300.000 hectáreas, 500.000 hectáreas de girasol, no solamente depende de financiamiento, pero vamos a poner la tarjeta tuya rural, todo el financiamiento, combustible, seguro multirriesgo, para aumentar la oferta en la provincia del Chaco de Trigo y también con base de abastecimiento del mercado local para lograr también la producción de productos de panificación, pasta fresca, seca, etcétera, para garantizar alimentos accesibles y más baratos, pero también una estrategia exportadora de la provincia a los países que más lo requieren. Entonces, la instrumentación del financiamiento de tarjeta tuya rural, seguro multirriesgo y estímulos que también dependerán del clima, favorecerán una fuerte base productiva este año para lograr, si todo va bien, un récord de producción en trigo y en girasol. Pero también le hemos pedido a los 105 consorcios de servicios rurales un plan para llegar a 27.000 hectáreas de producción de agricultura familiar. La verdad es que nosotros no podemos permanecer impávidos frente a una situación. Necesitamos que la provincia de Chaco produzca lo que consume. Y la agricultura familiar implica entre 5.600 y 7.000 productores organizados en 105 consorcios de servicios rurales, a partir del cual vamos a poner 1.250 millones de pesos para desde tractores, herramientas, semillas, plan productivo, almacenes, un sistema de almacenamiento, mercados populares, porque no es posible que no seamos capaces de producir frutas, verduras, hortalizas, carne, leche, huevos y productos de panificación, precios accesibles, baratos para nuestros consumidores y que maximicen el aumento de los ingresos en la agricultura familiar. Esta organización la vamos a fortalecer rápidamente para que tengamos un récord de asignación de recursos, pero también con metas muy precisas para que nuestros productores produzcan. Y que los chaqueños nos sintamos orgullosos de producir lo que consumimos y consumir lo que producimos. Muchas de las cadenas cárnicas y las redes de supermercados tienen realmente cadenas cárnicas con abastecimiento en toda la cadena de valor. Y mucho es lo que se está logrando y mucho es lo que se ha logrado. Y también quiero agradecer a muchos de nuestros almacenes mayoristas, supermercados, que han logrado trabajar en acuerdo de precios a los efectos de facilitar el acceso del precio de alimentos en condiciones más competitivas. Y por último, quiero transmitir este impulso de la juventud y las mujeres para cerrar brechas estructurales. Esta ha sido una medida que varias veces lo hemos intentado. Vamos a propiciar 200 becas, 70 pasantías, 30 posgrados y 80 mil becas de plan progresar para que nuestros estudiantes terminen la escolaridad secundaria con formación técnica profesional para la potenciación del empleo, pero a su vez, lograr que esas becas sean para posgrados en el país y en el exterior con el objeto de que tengan un contrato de vinculación. Es decir, que después vengan y desarrollen en el Estado un staff calificado de ejercicio profesional. Del mismo modo que estamos propiciando a través de Fiduciaria del Norte varias líneas de financiamiento por aproximadamente 3 mil millones de pesos en obligaciones negociables o también esquemas de venture capital o modalidades de financiamiento para el desarrollo de emprendimientos productivos. Son aproximadamente 70 proyectos que nosotros estamos trabajando con una debida calificación. Le pedimos a la Universidad del Chaco Austral y a la Universidad Nacional del Nordeste que todos los estudiantes y profesionales que presenten una tesis o tesis final de trabajo, nosotros se lo vamos a financiar para que el profesional se convierta en líder empresarial, en un emprendedor para que pueda producir lo que planificó y que pueda vender en los mercados local e internacional. Nosotros tenemos disponibilidad de financiamiento a través del fondo industrial, pero a su vez ustedes van a recibir todas las explicaciones de cómo vamos a trabajar desde la bonificación de tasas de interés conjuntamente con las garantías del fondo de garantía Fogac. La provincia del Chaco es una de las provincias que tiene mejor organizada la ingeniería financiera de estructuras de financiamiento para el sector público y el sector privado. Tenemos una compañía fiduciaria del norte que no la tiene en ninguna otra provincia con esta calidad profesional, compañía bursátil, un nuevo banco del Chaco, líquido y solvente, productivo y de carácter social, con más de 300 cajeros automáticos distribuidos en la provincia, 27 sucursales y 40 minifiliales y agencias operativas de servicio. Por lo tanto, lo que pretendemos es que los empresarios sepan las particularidades. Una obligación negociable, a diferencia de un préstamo en el sistema financiero, tiene una diferencia entre el 13 y el 18% que da el impuesto a valor agregado sobre los servicios de intereses. O sea, una obligación negociable no paga los intereses sobre la obligación emitida, mientras un crédito financiero sí. Y esa diferencia es una diferencia significativa que puede ser del 13 al 18% de tasa efectiva anualizada. De manera que lo que nosotros pretendemos es lograr objetivamente que las empresas pequeñas y medianas de la provincia puedan trabajar con el mercado de capitales. Cuando nosotros empezamos, y acá está Manuel García Solá, que inició el tema de la Bolsa de Comercio como una asociación civil, había una cuenta comitente, una, una. Y ahora, no llevo la cuenta, pero debe ser cerca de 1.700 cuentas comitentes. Y más o menos puede movilizar cerca de 500 mil millones de pesos año. Y antes movilizaba un millón de pesos. O sea, una cuenta, un millón de pesos. Ahora, creo que son 1.500, 1.700 cuentas comitentes y 500 mil millones de pesos. Eso hace que la Bolsa de Comercio en la provincia del Chaco sea líder en el norte argentino. Y está entre las mejores posiciones del ranking nacional. O sea, lo que le quiero transmitir a los empresarios es. Si tienen excedente financiero, inviertan en el mercado de capitales. Si tienen demandas financieras, demanden a través del mercado de capitales. El nuevo banco del Chaco, asociado a operaciones con el mercado de capitales, con compañías fiducieras del norte y con nuestro Ministerio de Producción, Industria y Empleo, puede trabajar soluciones rápidas, efectivas y convenientes para expandir la capacidad productiva. Por lo tanto, nuestro desafío es que lo que se tradujo en recuperación sea crecimiento sostenible. No lo puede hacer el Estado solo. No lo pueden hacer los empresarios solos. Tampoco los trabajadores solos. Es uniendo voluntades como se logran los desafíos. De manera que tenemos desafíos, tenemos la voluntad de un Chaco unido, tenemos actores que han demostrado a través del tiempo sus respectivas capacidades para producir bienes y servicios, para exportar, pero tenemos que trabajar con las metas que nos fijamos para el año 2030. 1.500 millones de dólares de exportaciones, que también se mide mal porque en Argentina no se miden bien las exportaciones de origen y destino. Tenemos cerca de 257.000 cotizantes en el sistema de seguridad social que tienen que vertebrarse y trabajar con mejores ingresos. Tenemos que llegar a 3 millones de hectáreas de superficie sembrada, 9 millones de toneladas. Tenemos que promover el régimen de OTBN también para estimular el ensamble entre la producción y el desarrollo sostenible. Todo eso lo tenemos que hacer de acá al 30 de junio y todo eso tiene que ser la plataforma para el desarrollo productivo de la provincia que tiene que ser definitivamente una provincia agroindustrial. Y en ese contexto los gobernadores del Norte Grande el próximo lunes vamos a tener una reunión con los distintos bloques de legisladores tanto en diputados nacionales como en Senado de la Nación. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de impulsar desde la ley de agro-bio-industrial hasta el sistema de zona franca y logística integrada pasando por el régimen de automotriz para incentivar los sistemas de autopartes distribuidos con un carácter federal a los efectos de estimular el desarrollo con valor agregado industrial generación de empleo y estímulos a la actividad económica. Por eso la síntesis de esto es 85 mil millones de pesos 25 medidas 5 ejes Chaco trabajando unido 45 días para seguir haciendo para seguir creciendo y para seguir trabajando por la grandeza de nuestra provincia y la felicidad de la corte. Muchas gracias.